¿Qué es la declaración de los corporados? ¿Qué es la declaración de los corporados? ¿Qué es la declaración de los corporados? La agenda está apretada porque cuando no hay democracia prácticamente tenemos que someternos a lo que involucra la aparente democracia y yo respeto bien las decisiones que se tomen. Entonces tendremos que someternos a este tema. Ahora bien, respecto a los otros temas debemos mencionar precisamente que estas declaraciones y afirmaciones son muy delicadas y peligrosas. No podemos evidenciar ni manifestar abiertamente al público que un mandato fundamental como es el derecho de petición debe ser usado para simplemente excluir a las personas. Cada ciudadano debe presentar un derecho de petición. Y hablando por el otro corporado sí quería hacer una invitación precisa al recinto del consejo que debemos respetar las posiciones. El día de mañana son ustedes que van a presentar peticiones. El día de mañana son quizás sus familiares, sus allegados, entre otros ciudadanos. Entonces no podemos decir desde el primer momento que una petición entorpeza un proceso administrativo. Si bien las secretarías están encargadas y las demás oficinas le hacen una asesoría y así mismo una parte técnica para ejecutar actividades. No tengo nada en contra de la administración del alcalde electo Juan Cuenza. Pues ellos están haciendo actividades que son en beneficio de la comunidad. Sin embargo, si presentaron peticiones de más ciudadanos o aquel corporado que debo decir que no soy yo, pues simplemente deben decirlo abiertamente. No deben simplemente atacar y atacar cuando se supone que el recinto del consejo es la democracia. Y ya no podemos atacarnos entre corporados. Esto con el fin de aclarar a los ciudadanos que están que me llaman, que me informan, me manifiestan que yo estoy entorpeciendo un proceso, cuando eso no es así. Aún no ha iniciado el plan de desarrollo, ya se van a empezar a realizar las mesas técnicas. Ahí ciudadano es donde tenemos que empezar realmente a interponer, a presentar, a trabajar, a colaborar, para que eso se pueda priorizar. Y de acuerdo a todas las posiciones, buscar lo mejor, para que Arauca sea mejor. Y esa es la posición inicial. Estoy dispuesto a trabajar con todos. Pero lo que no estoy dispuesto a aceptar es que se use la investidura como concejal o corporado para desinformar. Tenemos que hacerlo con altura, con respeto, pero así mismo tenemos que conocer también las provisiones que tenemos dentro de nuestro reglamento y de la parte normativa. Pero hoy le quiero enviar un mensaje a cada uno. Y el mensaje es claro. No tengo nada en contra de la administración municipal. Estoy dispuesto a trabajar de la forma más eficiente. Porque la democracia se trata de eso. Y Dios nos premió y el pueblo igualmente para poder representarlos. Y Dios nos premió y el pueblo igualmente para poder representarlos.